Hola mi gente, Román Mendecasas. El día de hoy estamos aquí en la comunidad de Santa Fe en Cleveland con el Builder ASGI Homes. Tenemos aquí a mi amigo Freddy para que nos cuente de todos los especiales de cómo usted puede conseguir una casa como la que ve aquí atrás. Freddy, ¿les puedes contar? Claro que sí. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo está? Aquí les quiero presentar una de nuestras casas que están en inventario en nuestra comunidad de Santa Fe. Esta casa que ven aquí atrás está tan simple al precio bajo de $187,000 dólares y cuenta con tres habitaciones, dos baños, dos garajes para dos carros. También tenemos los upgrades que son como piso entero por toda la casa excepto los cuartos, cocina con upgrades. Pero bueno, luego les daremos un tour por medio de esta casa que está ahorita en especial y lista para moverse. También tenemos Román aquí en esta comunidad, tenemos diferentes floor plans como ahorita podemos mostrarles. Tenemos casas que comienzan desde $175,000 dólares en adelante con dos pisos, un piso. Tenemos de tres habitaciones con dos baños, podemos conseguir otras con cuatro habitaciones dependiendo de cuál sea lo que usted está buscando. Lo bueno de esta área y de esta zona es que tenemos un área donde es completamente rural y podemos tener la posibilidad de hacer préstamos con USDA Laws o lo que llamamos USDA, que son préstamos para aquellas personas que pueden conseguir una casa como esta con cero de enganche. Perfecto, así como escucharon gente, hay programas, mándenme un mensaje para que le podamos ayudar. No ocupa tanto de enganche, no tiene que tener crédito perfecto. Dejemos ver cómo le podemos ayudar, mándenles un mensaje. Muchas gracias, ojalá y puedan ver este video. Vean la casa y qué tan hermosa se quiere más información. Nos encantaría ayudarles. Queremos poner a nuestra gente latina en muchas casas, en las más casas que podamos. Llámenme por favor a 832-229-4044 para más información. Gracias otra vez por vernos. Mi gente, gracias por venir. Gracias por acompañarnos en este video con Román Vende Casas. Y dámelo. Aquí vamos a estar a la orden para poderles presentar muchas más comunidades que vienen aquí hacia el norte. Gracias.